21 de noviembre, presentación de la Virgen María. El día 21 celebramos la presentación de la Virgen María. Es ofrecida a Dios por sus padres Joaquín y Ana en el Templo de Jerusalén. Al nacer la niña, y en los meses que sucedían, y cuando llegó la edad de dos años, Joaquín dijo a su esposa Ana, llevémosla al Templo del Señor para cumplir la promesa que hemos hecho, no sea que nos reclame y rechace nuestra ofrenda. Y Ana respondió, esperemos al tercer año, a fin de que la niña no nos eche de menos. Y Joaquín repuso, esperemos. Cuando la niña llegó a la edad de tres años, Joaquín dijo, llamad a las hijas de los hebreos que estén sin mansilla. Y que tome cada cual una lámpara. Y de esas lámparas se enciendan, para que la niña no vuelva atrás, y para que su corazón no se fije en nada que esté fuera del Templo del Señor. Ellas hicieron lo que se le mandaba. Hasta el momento en que subieron al Templo del Señor, el sumo sacerdote recibió a la niña y, abrazándola, la bendijo y exclamó, El Señor ha glorificado tu nombre en todas las generaciones, y en ti, hasta el último día, el Señor hará ver la redención por él, concedida a los hijos de Israel. E hizo sentarse a la niña en la tercera grada del altar. Y el Señor envió su gracia sobre ella, y ella danzó sobre sus pies, y toda la casa de Israel la amó. Sus padres salieron del Templo llenos de admiración, y glorificando al Omnipotente. Porque la niña no se había vuelto atrás, y María permaneció en el Templo del Señor, nutriéndose como una paloma, y recibía su alimento de las manos de un ángel. Protoevangelio de Santiago Cuando superó la edad de la lactancia y cumplió tres años, sus bienaventurados padres la llevaron al templo, y la consagraron como ofrenda, según la promesa que habían hecho ante su nacimiento. La condujeron con gloria y honor, como era justo. Muchas vírgenes la presidían, y la acompañaban con lámparas encendidas, como había pronunciado el rey y profeta David, antepasado de la Virgen Inmaculada, diciendo, sus jóvenes compañeras la llevarán hasta el rey, y sus amigos se la ofrecerán. Salmo 44, 45, verso 15. El profeta había dicho esto con anterioridad, a propósito de la presentación en el templo, y de las vírgenes que le precedían y enseñaban. Sin embargo, esta profecía no concierne solamente a aquellas vírgenes, sino que se refiere también a las almas vírgenes que siguieron sus pasos, almas que el profeta ha llamado sus amigos, aunque todos sean inferiores a ella en la amistad y en la semejanza. Sin embargo, por gracia y bondad de su Hijo, el Señor, las almas de los santos son llamadas amigos suyos. Por otra parte, el Señor mismo, y creador del universo, no ha considerado indigno llamar hermanos a los que le son gratos y le imitan. En realidad, todas las almas de los justos, que llegarán a ser amigos suyos, mediante el ejercicio de la santidad, gozarán de su ayuda, y estarán espiritualmente unidas al Señor su Hijo, y serán introducidas en el celestial santo de los santos. Vida de María, atribuida a San Máximo el Confesor, Siglo VII. No podemos dejar de mencionar a San Alfonso María Ligorio, en las glorias de María, parte 2, discurso 3. No hubo ni habrá jamás un ofrecimiento hecho por una criatura, ni más grande ni más perfecto que el que hizo la niña María a Dios, cuando se presentó en el templo, para ofrecerle no incienso, ni cabrillas, ni monedas de oro, sino a sí misma del todo y por entero. En efecto, holocausto, consagrándose como víctima perpetua en su honor, muy bien comprendió la voz del Señor, que la llamaba a dedicarse toda entera a su amor. Con aquellas palabras, levántate, apresúrate, amiga mía, y ven, Corintios 2, verso 10, por eso quería a su Señor, que se le dedicara del todo a amarlo y a complacerlo. Oye, hija mía, mira, inclina tu oído, y olvida tu pueblo, y la casa paterna. Salmo 44, verso 14, y ella, al instante, siguió la llamada de Dios. Por amor a esta niña privilegiada, aceleró el Redentor o su venida al mundo, precisamente porque no se juzgaba digna de ser la esclava de la madre de Dios. Fue elegida para ser tal madre, con el aroma de sus virtudes y con sus poderosas plegarias, atrajo a su seno virginal, al Hijo de Dios. Por eso la llamó Tortolita, su divino esposo. Se ha oído en nuestra tierra la voz de la tórtola. Corintios 2, verso 12, No solo porque ella, al igual que la tórtola, amó siempre la soledad, viviendo en este mundo como un desierto, sino porque como la tórtola, que siempre va agimiendo por la compañía, María siempre suspiraba, compadeciendo las miserias del mundo perdido, y pidiendo a Dios que le otorgara la redención para todos con cuanto más fervor que los profetas repetía ella cuando estaba en el templo las súplicas y los suspiros de los mismos, para que mandara al Redentor. Envía Señor el cordero dominador de la tierra, Isaías 15, Isaías 15, verso 1, Destilad cielos vuestro rocío, y que las nubes lluevan al justo, Isaías 45, verso 8, Oh, si rascaras los cielos y descendieras, Isaías 44, verso 1, En una palabra, ella era el objeto de las complacencias de Dios al contemplar a esta virgencita, aspirando siempre a la más encumbrada perfección, como columna de incienso rica por el aroma de todas las virtudes, como la describe el Espíritu Santo. ¿Quién es esta que va subiendo por el desierto como una columna de humo hecha? De mirra y de incienso, y de toda especie de aromas, Corintios 3, verso 6, En verdad dice Sofronio, Era esta doncella el jardín de las delicias del Señor, donde se encontraban toda suerte de flores, y todos los aromas de las virtudes, por eso afirma San Juan Crisóstomo, Dios eligió a María por su madre, porque no encontró en la tierra una virgen más santa ni más perfecta que María, ni lugar más digno para habitar que su seno sacrosanto. San Bernardo dice, de modo semejante, No hubo en la tierra sitio más digno que el seno virginal. San Antonio afirma que la bienaventurada virgen para ser elegida y destinada a la dignidad de madre de Dios tenía que poseer una perfección tan grande y consumada que superara totalmente a la perfección de todas las demás criaturas. La suprema perfección de la gracia es estar preparada para concebir al Hijo de Dios. Como la santa niña María se ofreció a Dios en el templo con prontitud y por entero, así nosotros en este día presentemos a María sin demora y sin reserva, y roguemos que ella nos ofrezca a Dios, el cual no nos rehusará, viendo que somos ofrecidos por las manos de la que fue el templo viviente del Espíritu Santo, las delicias de su Señor y la elegida como madre del Verbo Eterno. Y esperemos toda clase de bienes de esta excelsa y muy agradecida Señora le recompensa con gran amor los obsequios que recibe de sus devotos. Tomado de la página del Opus Dei Artículo Vida de María